Teo sombras que se apagan De mil fotos del ayer Mil recuerdos que se acaban Que da un sueño aún por ver Quiero escapar y despertar Sin saber mi tiempo Quiero respirar sin nunca regresar Y quiero vivir, quiero existir Sentir en silencio Ya no quiero hablar Mira, yo creo que está de vuelta ¿Quién es? ¿Dónde vas de esa noche? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué fue? Bueno, ahí me mandé un mensaje con una chica por Facebook Y me dijo que sí, que me contó de todo, de los problemas que tenía Bueno, de repente se quedaron juntados un día de esto Y yo que sí, que íbamos a llegar Y luego quedaron que me hubiera juntado este día El jueves creo que ya me dijo Y bueno, me quedaron en el gato Y bueno, me quedaron en el gato, hermano Y bueno, me quedaron en el gato, hermano Y una vez que dice si me va a querer Y ahí está, para el otro, hermano ¿Cuánto te van a cobrar? No sé Muy bueno Hay que hablar eso también con él Muy bueno Comito de pano No voy a poner eso ¿Hay que hablar o no? Bueno Bueno, ya hay que ver chicos que la clase pasada hablamos de los derechos Y que los derechos son inerentes a todos los seres humanos O sea, nosotros nacemos con los derechos ¿Sí? Y que nadie puede quitarlos Y que nos pueden dividir Y nos pueden cercenar los derechos Ustedes recuerdan qué derechos conocen O sea, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué derechos tenemos? A ver Derecho a la vida Derecho a la vida, muy bien ¿Qué otro? Derecho a la libertad Derecho a la libertad, muy bien ¿Cómo? Derecho a la libertad de expresión Derecho a la libertad de expresión Derecho a la libertad también puede ser la libertad de transitar libremente El derecho a la expresión es que seamos libres Derecho a la libertad de nuestras propias opiniones ¿Qué más? ¿Qué sucede con los derechos a las personas que son secuestradas y secuestradas mujeres? Los derechos de las personas que son secuestradas La libertad de las personas que son secuestradas se las priva del derecho ¿Por qué? Porque al ser secuestradas están cometiendo un delito La persona que secuestra Cometió un delito porque priva de... Las personas tenemos derechos a transitar, a ser libres, a relacionarnos, a comunicarnos Y en el momento que se las secuestra se las priva de ese derecho Y en el caso de las chicas que son secuestradas para trabajar No se trata de personas No solo se las priva de esos derechos Sino que además se las hace trabajar A veces en condiciones infromanas Se las, por lo general, se las lleva para trabajar en constitución Y se están cercenando algunos derechos Que están las personas también con el trabajo Con el trabajo digno Pero esas chicas, o esas jóvenes O a veces también son varones que son secuestradas No solamente las chicas Se las priva de todos los derechos Es por eso también que hay fundaciones La justicia y la policía tienen que actuar Para devolver esos derechos Y la forma de hacerlo es denunciando a ustedes Denunciando cuando sucede algún hecho parecido O la justicia investiga y va a sellar esos centros clandestinos O va a tratar de devolver el nivel de acá Y va a hacer el nivel psicológico, acompañamiento y todo Todo el aparato que se va a entregar ¿Qué vamos a ir por el fulva mañana? Para ver, boludo, está el campeonato Entonces, está en algún lugar Para ver, va a ser fulva todo eso ¿Qué vamos a ir por el fulva mañana? Ok Gracias. No. No, igual. Ok, chao. Chao. No. La nueva forma de esclavitud del siglo XXI es la traza de personas, teniendo a niños y jóvenes como principal víctima. Muchos son arrebatados de sus hogares o se alejan. De esta manera son reclutados a diario por redes que funcionan en todo el mundo y son sometidos a la explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órdenes. Cuídate. No pongas demasiada información en las redes sociales como datos personales o fotos con poca ropa. Protégete. Cualquier persona puede hacerse un perfil falso y engañarte. Entre todos debemos cuidarnos para no ser una víctima de este delito. No. 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 Gracias por ver el video